Hoy miércoles 28 de mayo, en la tradicional audiencia de los miércoles, el Papa Francisco recordó su reciente visita a Tierra Santa. En su mensaje, el Papa en varias ocasiones recordó algunas de las metas de esa visita. Principalmente habló sobre armar la paz de forma artesanal, haciendo un llamado a los políticos para que lo hagan de corazón abierto. También habló sobre el encuentro que tuvo con Bartolomé I. El Papa Francisco pidió perdón por aquellos momentos en los cuales la Iglesia ha favorecido a la división, como lo hicieron sus antecesores Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. También recordando la vista a Tierra Santa, agradeció el trabajo que hace el pueblo jordano por recibir a los refugiados. Puso a rezar a toda la plaza en la de María. Con una gran emoción, el Papa recordó también la importancia de la unidad de los cristianos en esos lugares donde son minoría. Queridos hermanos y hermanas, como saben, fui como peregrino a Tierra Santa. Doy gracias a Dios y a cuantos lo han hecho posible. Esta peregrinación tenía tres propósitos. Primero, conmemorar el encuentro del Papa Pablo VI y el Patriarca Tenágoras hace 50 años. Un gesto profético en el ardo pero esperanzador camino hacia la unidad de los cristianos. Con tal motivo, junto a la actual Patriarca de Constantinopla, su Santidad Bartolomé, hemos rezado pidiendo al buen pastor la fuerza necesaria para proseguir con tesón hacia la plena comunión. El segundo propósito ha sido animar el proceso de paz en Oriente Medio. He querido llevar a todos en el corazón, exhortándolos a ser artesanos de la paz y agradeciendo a las autoridades los esfuerzos en favor de los refugiados y su compromiso por apaciguar los conflictos. Además, he invitado a los presidentes de Israel y de Palestina a venir al Vaticano para rezar juntos por la paz. El tercer propósito ha sido confirmar en la fe a las comunidades cristianas que sufren tanto y expresarles la gratitud de la Iglesia por su valiente presencia en Oriente Medio y su impagable testimonio de esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor por nuestros hermanos de Tierra Santa, por la paz en Oriente Medio y por la unidad de los cristianos. Muchas gracias. Yo influyo en Roma. Gracias. Gracias.